Y vamos con más temas, más información. Samuel García, el gobernador de Nuevo León, destapó a Jorge Álvarez Maínez, el actual coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano. Va a ser el candidato presidencial de este partido. Vamos a hablar, analizar el tema con Federico Berrueto, el es analista político. ¿Cómo estás, Federico? Muy buenos días. Muy buen día, me da mucho gusto saludarte y por tu amable conducto, saludo al auditorio. Igualmente. Pues, ¿qué te pareció este anuncio, el destape que hizo ayer Samuel García de Jorge Álvarez Maínez? Que pues tampoco había muchos candidatos, ¿no? En la baraja estaban quizá algunos dos más, pero se veía muy probable que iba a ser Álvarez Maínez. Así es. Mira, es una buena noticia para la campaña, mala noticia para Movimiento Ciudadano. ¿Por qué es una buena noticia para la campaña? Es una persona bastante sensata. Por mucho supera al gobernador de Nuevo León, a Samuel García. Creo que su presencia le va a dar nivel y calidad a la campaña. Pero no es un candidato disruptivo, como sí lo era Samuel García. Y esto significa que no es un candidato que vaya a aportar volumen de votos. Hay una oportunidad, si me permites decirlo, que casi nadie está advirtiendo. Mira, si vemos la evaluación de la candidata opositora Xochitl y vemos el número o la proporción de mexicanos que no aprueba Andrés Manuel López Obrador, hay una diferencia brutal. Es decir, 43 por ciento, por tomar la cifra de Roy en su tracking diario, no están de acuerdo con el presidente. Y por Xochitl, poco más de 20, 21, según oráculos, están con intención de votar por ella. ¿Qué quiere decir? Es decir, que los ciudadanos en orfandad son los opositores al presidente López Obrador. Aquellos que no califican bien al presidente López Obrador y que no están volteando a ver a Xochitl, desde mi punto de vista, por una campaña fallida. Sus estrategas la desviaron de la ruta de inicio al decirle que no debiera confrontar a López Obrador, que fue un error monumental. Eso era justamente lo que había construido a Xochitl. Y de manera tal que hay un volumen importante de electores opositores que no aprueban a Andrés Manuel López Obrador y que por el momento no están volteando a ver a Xochitl. Entonces, no es tanto el voto joven, como muchos dicen, sino más bien son electores opositores que todavía no se están definiendo por la candidata del frente. Y eso abre una buena oportunidad, aunque debo reconocer que Jorge Álvarez Maínez no es un candidato que tenga la capacidad de comunicación que sí tenía el gobernador de Nuevo León. Y bueno, es lo que estamos viendo al momento. Justo eso, el hecho de que sea más moderado, menos mediático Jorge Álvarez Maínez que Samuel García, pues no le va a permitir al Movimiento Ciudadano quizás este objetivo de convertirse ahora sí en un partido nacional, de llegar hasta 10 por 112 de las votaciones, ¿no? Sí, definitivamente va a ser un problema. Pero mira, hay un problema que tenemos lamentablemente una visión muy centralista. Creemos que todos son elecciones nacionales, candidatos presidenciales, etcétera. Y no volteamos a ver a lo que sucede en los estados. Y Movimiento Ciudadano tiene dos estados muy importantes. En uno, que en Nuevo León compite con el PRI y con el PAN. Y ahí no hay elección de gobernador. De hecho, su expectativa es aumentar su presencia en ayuntamientos y en el Congreso. Es un partido muy disminuido en el estado de Nuevo León, a pesar de que tiene la gobernatura y la capital de Monterrey. Pero el caso de Jalisco es distinto. Es un partido dominante. Es un partido que gobierna el Congreso, que gobierna el Estado, el Ejecutivo, que gobierna muchos municipios muy importantes. Y por lo mismo, ellos no pueden salir a competir con un candidato presidencial que no aporte volumen de votos. Mi pronóstico allí es que puede haber una estrategia por parte del Frente para tener una suerte de acuerdo tácito. Incluso que puede llegar a declinaciones para que en el nivel local los votantes potenciales del Frente se inclinen por Movimiento Ciudadano. Y en el Frente Nacional, sobre todo la elección presidencial, los votantes del Movimiento Ciudadano puedan irse con Xochitl Gálvez. Pero bueno, es una construcción muy compleja. Lo que quiero más que todo decir con esto es que más allá de las campañas presidenciales, hay una competencia local que va a ser muy, muy importante. Todos los municipios van a renovar, con la excepción de un Estado, van a renovar ayuntamientos. Y esto le imprime una dinámica más allá de lo que vemos en las elecciones presidenciales. Entonces, ¿le quitará votos tanto a Morena como a la oposición MC? ¿O cómo lo ves, digamos, compitiendo en la elección presidencial? Pues mira, depende qué referencia. Actualmente, Movimiento Ciudadano tiene 7% de la votación. No lo digo por las encuestas, sino lo digo por la última elección, la elección media. La pregunta es, ¿alcanzará, superará, bajará este porcentaje? Mi pronóstico es que con ese candidato, al menos en la elección presidencial, no lo superará, no lo igualará. Quedará por debajo, quizás 5 o 4 puntos. Y en todo caso, aquí lo importante o lo relevante va a ser aquellos, digamos, ese 3 o 4% de votantes que sufragaron por Movimiento Ciudadano anteriormente, ¿hacia dónde se van a ir? Es decir, más que quite votos, Movimiento Ciudadano va a dar votos. Y va a dar votos, mi punto de vista es, aquí dependerá de la habilidad de cada candidata. Por ejemplo, si Xochitl en estos momentos se anticipara lo que puede suceder en Jalisco y en Nuevo León, bueno, ella tiene que mandar un señal, una señal, pues cuando menos de civilidad y de cortesía hacia Álvarez Maínez, que por cierto es una persona bastante sensata. Creo que le va a imprimir calidad al debate, a la contienda, aunque debo reconocer que no es un candidato carismático, disruptivo, que pueda aportarle grandes volúmenes de votos como sí pareciera ser el caso de Samuel García. Finalmente te pregunto, Federico, ¿cómo está ya el tablero con dos candidatas y un candidato? Y hablando de los jóvenes, que es un poco a quien le quiera hablar Movimiento Ciudadano, aunque no necesariamente lo pueda conseguir, o sea, tan fácil conseguirlo, ¿ves que con estas dos candidatas y Álvarez Maínez se pueda lograr sacar a votar a muchos jóvenes que van a tener una participación relevante en junio de este año? Mira, lo que más motiva la participación es la competencia y el segmento demográfico más rezagado de la participación son los jóvenes. El candidato o la candidata que les sepa hablar y que los sepa involucrar sobre todo en la contienda, en los términos de los jóvenes, en el lenguaje de los jóvenes, a través de los vehículos comunicacionales que utilizan los jóvenes, sí, definitivamente puede sumarlo. No veo a ninguno de los tres aspirantes o candidatos potenciales presidenciales, porque todavía no tenemos el registro formal. Ninguno de los tres veo que se esté dirigiendo con claridad a los jóvenes. En cierta forma lo estaba haciendo Samuel García, y más Samuel García lo estaba haciendo su esposa. Creo que ahí había una buena conexión, si quieres, con una carga de frivolidad, pues un tanto cuestionable desde el punto de vista personal, pero era eficaz. Ya, pues muy interesante. Ya veremos cuando empiecen las campañas formalmente cómo, pues qué tan competitivos son los candidatos, las candidatas y Álvarez Maynes también, y como tú dices, a nivel regional y local también se va a poner interesante la competencia. Gracias, Federico. Muy buenos días. Muy buenos días. Me da gusto saludarte y nuevamente saludo por tu amable conducto al auditorio. Estás muy bien. Hasta luego. Justamente sobre este tema, el presidente López Obrador se pronunció hace unos momentos en su conferencia matutina. Esto fue lo que dijo. Bueno, no tenía información sobre esta nominación, designación, elección del precandidato del Movimiento Ciudadano. El presidente López Obrador tiene todo el derecho de participar, es legal, es constitucional. Todos los mexicanos tenemos el derecho a votar y a ser votados. Y lo celebro que tengan candidato el partido del Movimiento Ciudadano. ¡Gracias!